Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle. Qué bueno que nos acompañe en el Dictamen Online. Este sábado 29 de marzo del 2014. Aquí la información. En las próximas horas quedará mitigado por completo el incendio en el basurero municipal ubicado en la zona norte, apuntó José de Jesús Huergo, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz. Dijo que se recuperaron los cuatro bomberos que resultaron intoxicados por atender la conflagración. Detalló que están a un paso de mitigar por completo el incendio en ese basurero municipal, toda vez de que recibieron el apoyo del sistema de agua y saneamiento metropolitano, con algunas pipas. Después de que hace unos meses se aprobara la reforma energética del país, el panorama luce muy alentador para los empresarios e industriales del Estado de Veracruz. Así lo comentó Gerardo Cárdenas Hernández, presidente de la Asociación de Industriales de Veracruz. Ante esto manifestó que se dio un paso bastante significativo para el país y ahora solo falta complementar esta reforma con las leyes secundarias que le den sustento, puesto que desde hace mucho tiempo se venían planeando, pero no se lograba aterrizar. El producto de la colecta del 2014 de la Cruz Roja Delegación Veracruz-Boca del Río, el orden de los 3.700.000 pesos será destinado al reforzamiento de equipo, principalmente en el área de diagnóstico, renovación de infraestructura, incorporando instrumentos de tercera y cuarta generación, ventaja de nitidez, precisión de las imágenes, con el consecuente impacto de eficiencia del personal médico. Un total de 100 operaciones son las que la Cruz Roja Delegación Veracruz espera realizar a partir de hoy y durante los próximos cinco sábados como parte de su programa anual de cirugías de hernias, informó hoy la presidenta de las Damas Voluntarias, la señora Graciela Gil de Po. La líder del voluntariado reconoció el gran esfuerzo que médicos, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y enfermeros, así como camilleros y personal de asistencia realizan en el marco de dicho programa. Este sábado, la titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Noemí Guzmán Lagunes, hizo entrega de ropa y cobertores a 500 habitantes del municipio porteño como parte de los programas de apoyo a familias afectadas durante la temporada de Frentes Fríos. El acto se realizó en coordinación con el DIF Municipal de Veracruz y su directora Belén Fernández del Puerto, al interior de la sede de Ruiz Cortines, ubicado en la colonia del mismo nombre. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, Jorge Rafael Kofao Kaiser, afirmó que el país atraviesa por un proceso económico-social muy complicado, de ahí que frene a las empresas en la apertura de fuentes laborales ante el escaso crecimiento económico de la nación. Debido a que la seguridad en el municipio de Cozamaloapan se ha mejorado mucho, todo se encuentra listo para que del 23 al 30 de abril se realicen las fiestas del Carnaval, dijo Ariadna Leiva Jiménez, candidata reina del Carnaval 2014, distintivo rojo. Sí, claro que sí, Cozamaloapan está esperando a todas las personas del estado, estas fiestas, hace poco hubo el Festival de las Mariposas, poco a poco vamos haciendo más eventos para la gente, para todo tipo de... Como ya les había dicho, el Carnaval empieza del 23 al 30 de abril y vienen artistas como Mijares, Ninel Conde, Mané de la Parra, Gabriel Soto, entre otros. Y en información nacional, el Instituto Nacional de Migración logró en una semana el rescate de 370 menores de edad en 14 estados del país, de los cuales 163 de ellos fueron abandonados por presuntos traficantes de personas, debido a que ninguno viajaba con algún familiar o conocido. Del 17 al 24 de marzo, las delegaciones federales en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca, entre otros, ayudaron a los menores de edad que fueron abandonados en lugares peligrosos y de difícil tránsito por llegar a suelo estadounidense. El candidato a la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional, Ernesto Cordero, lamentó que su adversario, Gustavo Madero, haya decidido asistir de última hora a la Asamblea Nacional del PAN y aseguró que el chihuahuense no tiene palabra y en un comunicado llamó a la prudencia, orden y civilidad emitidos por la dirigencia nacional. Agregó que pese a que en las últimas horas Cecilia Romero insistió en la importancia de que el aspirante a la reelección se mantuviera en lo dicho, Madero simple y sencillamente se negó y con ello faltó a su palabra. Y la dirigente nacional interina del Partido de Acción Nacional, Cecilia Romero, aseguró que su partido no arruinará el proceso de reformas que se llevan a cabo en el país y no permitirá que los avances democráticos sufran menoscabo. Al iniciar la Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, Cecilia Romero hizo un llamado para que ni el gobierno ni el PRI arruinen el proceso de transformación queriendo hacer aprobar iniciativas de ley que se alejan del propósito fundamental que inspiró las reformas constitucionales. Y en información internacional, un estudiante universitario murió hoy en Maracaibo, capital del estado de Zulia, lo que elevó a 38 números de fallecidos en las protestas que desde el pasado 12 de febrero tiene lugar contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El cuerpo de policía bolivariana del estado de Zulia atribuyó la muerte de Roberto Agneses, de 33 años, a un artefacto explosivo que presuntamente manipulaba cuando participaba en una barricada en una avenida del norte de la ciudad. Más de 100 réplicas de menor intensidad se han registrado hoy luego del sismo de 5.1 grado en la escala de Richter que sacudió la noche del viernes el área del sureste de Los Ángeles. La intensidad de los temblores secundarios ha sido menor, pero suficiente para ser atendidos en varias poblaciones del condado de Orange. Autoridades locales realizaron ya inspecciones para evaluar los daños que hasta el momento han sido reportados como menores. El espionaje de Estados Unidos acumula informes calificados de alto secreto en un archivo especial con datos de jefes de Estado y gobierno que en mayo del 2009 contaba con fichas de 122 personas, informó hoy el semanario Der Spiegel, que cita documentos obtenidos a través del ex técnico de la inteligencia estadounidense, Edward Snowden. La lista de líderes incluye a Abdullah Badawi, los entonces presidentes de Perú, Alan García, Guatemala, Álvaro Colón, Colombia, Álvaro Uribe y concluía con Yulia Timoskenko, la líder opositora ucraniana. Y en las finanzas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó en el Diario Oficial de la Federación que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en la comercialización de servicios de telecomunicaciones, provisión del servicio de internet y de adquisición, distribución y venta de contenidos que se transmiten por las redes y TV restringida. El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicho lapso podrá ser ampliado hasta cuatro ocasiones por el Instituto. Y en el deporte local, los Tiburones Rojos de Veracruz, Sub-20, volvieron a perder ahora 2-0 ante Tuzos de Pachuca y en juegos disputados en la cancha del Estadio Luis de la Fuente del Pirata. Cabe destacar que los Tuzos son dirigidos por un viejo conocido del puerto, Silvio Rudman, quien alineó a Enrique Esqueda, mientras Veracruz del primer equipo jugó el argentino Cristian Llama y Miguel Cancela. Y en el deporte internacional, el gol marcado por el mexicano Javier Chicharito Hernández, más el doblete de Wayne Rooney y uno más del español Juan Mata, sirvieron para dar la victoria al Manchester United 4-1 ante el Aston Villa y colocarse así en la séptima posición con 54 puntos. A pocos minutos de salir de la banca y con un margen del tiempo limitado, Chicharito demostró su valía al rematar un servicio de Janusay y colocar el marcador con cuatro goles para el United. Y en los espectáculos, el cantante puertorriqueño Ricky Martin ofrecerá el próximo 6 de junio un concierto en Rabat en el marco de la treceava edición del Festival de Música Mawasim, el más importante de Marruecos. Según un comunicado de la Asociación Marruecos Cultura, organizadora del festival que se celebrará entre el 30 de mayo y 7 de junio, Martin actuará en el escenario OLM Sousi, donde las estrellas internacionales suelen ofrecer sus conciertos. Y mire usted, una mujer holandesa de 22 años se ha convertido en el primer paciente en el mundo al que se le ha implantado la totalidad del cráneo de plástico elaborado con una impresora 3D. Gracias a esa tecnología y la pericia de los cirujanos que estuvieron con ella en el quirófano 23 horas, ha pasado de estar en peligro de muerte a recuperar su vida cotidiana sin ningún tipo de dolencias. La primicia corresponde al Hospital Universitario de Utrecht, el centro de Holanda, que ha esperado a la recuperación de la enferma que fue operada hace tres meses para sacar la noticia a la luz. Es todo por hoy, nos despedimos, pero antes les recuerdo que mañana domingo no se pierda el programa Animaleanda aquí en nuestro sitio de internet. También recuerde, hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!